¿Qué onda, amiguitos? Estoy loco por la camiseta rojinera. Pues quiero compartir la experiencia de mis entrevistas. Una pregunta que muchos se preguntarán. ¿Te gusta que te entrevisten? La verdad, me encanta que me entrevisten. Son experiencias muy lindas. Que la gente te conozca de otros países, de otros equipos. Que tú demuestres tu amor y tu pasión por tu equipo. Y que ellos miren la fidelidad que tienes a tu equipo. Y principalmente el más grande amor que le tienes al club. La verdad que me encanta transmitírselo a la demás gente. Que es seguidora del Atlas. Y los que no son del Atlas también. Para que se motiven a armar su colección de sus equipos. Que ustedes le van. Y pues la verdad a mi gente me encanta. Pero lo que no me gusta es sacar todas las cosas. Ya que se arma un desbarajuste. Muchas cosas no las tengo aquí en mi casa. Porque mi casa es muy chica. Las tengo en un storage. Tengo que ir por ellas. Venir y tengo que hacer vueltas. Llevarlas, traerlas. Pero algún día primeramente Dios. Yo tengo mucha fe que me va a dar una casa más grande. Y en esa casa más grande estaré mostrando todos mis artículos del Atlas. Que son demasiados mi gente. Que es imposible en una entrevista sacar todo. Es imposible que en una entrevista cada detalle de cada cosa lo estés dando. Debería ser muchos capítulos. Y la verdad que ese es mi sueño. Tener el museo en mi casa. Y mostrarles todo lo que colecciono. Ya que son camisetas. Algunos balones que me gustan. Algunos zapatos de algunos jugadores que me gustan. Este, banderines del Atlas. Banderines de otros equipos del mundo. Este, mi colección de la NBA de Oklahoma City Tonde. Ya que pues soy aficionado al baloncesto también. Y que pues estuvimos muy cerquitas. A ganar ese anillo, ¿verdad? Con Kevin Durant y Westbrook. Y este, Ibaka. Pero el Miami Heat de la Bronier nos lo impidió, ¿verdad? Y pues me recordó al Atlas del 99. Que no tenían experiencia. Y el Miami Heat era el Toluca. Y pues se coronaron campeones. Pero algún día, el Oklahoma City Tonde. El OKC va a dar la vuelta. Y pues sería algo muy lindo ir al desfile que hacen. Y pues algún día les compartiré esa colección de camisetas de básquetbol que tengo también. Y pues mi gente, la verdad que muchísimas gracias por su apoyo. Me encanta hacer esto. Ojalá que algún día, alguna persona que haga películas de Netflix o algo y de coleccionismas. Me gustaría mucho que, de coleccionistas y de coleccionismo, ¿verdad? Me gustaría que me incluyeran, ¿verdad? Y que vean la pasión que le tengo al Atlas. Yo no busco el reconocimiento del club. Muchas personas por ahí me dijeron que yo buscaba el reconocimiento del club. La verdad, yo no busco el reconocimiento del club. Si algún día el club lo hace, pues sería muy lindo. No lo voy a negar, que a todos nos gustaría que nos reconociera el club en algo, ¿verdad? Pero si se llega a dar, qué chido, ¿verdad? Si no se llega a dar, pues la vida sigue, mi gente. La vida sigue para adelante. Y hay que echarle ganas, ¿verdad? Porque no por eso nos vamos a agüitar. Y como les dije, yo la verdad estoy agradecido con Dios, con el de arriba. Porque me abrió las puertas en muchos países. Sudamericanos, europeos, en mi mismo México lindo y querido, con mi gente mexicana, ¿verdad? Que muchas personas han sido parte de esta colección y pues les agradezco muchísimo a todos ustedes. Ustedes saben quiénes son. Sería demasiado, ¿verdad? Mencionar cada nombre y pues si me faltaría alguno, pues me sentiría mal yo, ¿verdad? Porque es imposible acordarse de todos. Y más cuando estás grabando en vivo, ¿verdad? Que a veces, oh, se me olvidó esto, se me olvidó el otro. Pero, mi gente, en verdad estoy realmente agradecida porque esta colección es por ustedes. Y porque ustedes fueron parte de este coleccionismo, mi gente. Quizás no me ayudaba monetariamente, pero con su tiempo, recuerden que el tiempo es oro. Eso yo la verdad que sí lo valoro. Y muchísimas gracias por su apoyo. Espero les guste la entrevista. Y pues espero que se motiven a coleccionar a sus equipos. Si no le van a la clase al equipo que ustedes le vayan, muestren su amor. Es un vicio sano. Y la verdad que es un vicio que lo disfrutas. Y el que colecciona, lo entiende muy bien. Saludos, mi gente. Y mil veces, arriba el Atlas. Muchísimas gracias por su apoyo.